Muy buenas Gamefliperos y Gamefliperas, soy Pescaete y aquí estamos una vez más con Star Wars Jedi Fallen Order. En el vídeo anterior volvimos a Kashyyyk y vamos a ver, vamos a ver que tienen que decirnos ahora aquí en Kashyyyk, que era la pista que teníamos que seguir. Así que vamos al día, va. Sentimos eco de esto. Retirada, partisana. ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Uy! ¡Que explotan! Estos hijos de puta explotan. No me acordaba yo de eso, ¿eh? Vale. ¡Uy! No veo una mierda. Ah, vale, sí, sí, ahora sí. Algo huele a... ¿Qué es? Esto no tiene buena pinta, ¿eh? Ya verás. Eh, hijas de puta. ¡Uy! ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Es que está vivo. Pues sí. ¡Hostia! Esta planta imita el olor a comida para cazar. Por eso huele a fruta, Yogan. Aunque es inquietante. Pues sí. ¿Seguro que ha muerto? ¿Seguro? ¡Seguro! Me dé ayuda, por favor. ¿Algo interesante? Esto se termina, ya. ¿Uyes? ¡Cobarde! ¡Eh! Voy a disfrutar viéndote morir. Pues vale. Eh, hay que reconocer que... El sitio está guapo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. ¡Hostia! ¡Que vienen las florecitas! ¡Se la lijas de puta! ¡Dejad de paz! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Uh! ¡Oh! 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 Estimulante bebé Estimulante bebé Oye Estimulante bebé ¡No! ¡Mierda! Parece que tengo que ir por ahí, ¿no? Lo que pasa es que me he quedado sin... Me he quedado sin mierdas Para curarme ¿Habías visto un sitio así? Yo tampoco Lago del origen No, yo tampoco había visto un sitio así Pero lo que sí que estoy viendo... No, no, ese... Ah, no, 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 sí, 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 sí Vamos a meditar, vamos a meditar Esto era lo que yo quería ver Madre mía Qué escabechina me han pegado Perfecto Vale Oh Oh Hijos de puta Estimulante, bebé Eh, punto de habilidad adquirido Vale Ojo, ojo mi arma Uy Planta pulmonar Vale Uh Ayuda, bebé Ayuda, bebé ¿Es ese? ¿Es él? Vale Vuelvo a estar otra vez Sin estimulantes, eh La madre que me parió ¿Es por ahí? Es por ahí Uy Ah Vale Planta pulmonar Uy ¿Y ahora qué? Ah Vale Ok ¿En serio? Vale, vale Eh, un momento ¿Y aquí abajo qué hay? Hay un bicho Hay un bicho por el que Ah, hostia Pero claro ¿Cómo subo yo luego entonces? Es que igual debería Sí Debería Debería porque me han dado Un punto de habilidad Además Así que voy a Intentar escoger Bueno, voy a descansar Voy a darle al árbol De habilidades Y no sé Y no sé qué voy a pillarme Pero me va a pillar algo Un flipe muy guapo Punto Aumenta el máximo medidor De fuerza de Carl Los viales Ah, hostia Es que esto de los viales También mola, eh Pero son tres puntos de habilidad Así que Yo creo que voy a ponerme Esto Aumenta el máximo De De pollas en vinagre Que puedo hacer Carl Y ahí estamos Podré utilizar más La fuerza Y ahora a ver Cómo vuelvo a subir Para donde iba Porque Porque la ha liado ¿Ves? Claro Es que Si es que la ha liado Es que la ha liado ¿O no? ¿Es hacia allí? Pues igual Es hacia allí Vale Ojo Las cosas van bien ¿Verdad? Si, van bien ¿Quieres mirar a ver? ¿Qué es, bebé? Nuevo poncho adquirido Shivo No sé qué significa Ese poncho Pero Me gusta Ete Wow Vale Pero claro Yo estoy aquí Y no estoy allí Yo lo que necesito es Llegar allá arriba ¿Cómo lo hago? Porque aquí es donde Acabo de saltar Y por aquí Va a ser que no Igual la he liado yo Haciendo esto Puede ser Ah, no ¿Qué cojones? Si estoy como al principio ¿No? Vale, vale Lo único que me han hecho Es ir al principio Hostia Pues vaya putada Venga Volvemos otra vez A ir Por donde Hemos ido Si, 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 si Corre Carl Corre Carl Corre Carl Esto es nuevo No Aquí no había entrado Vamos a sentir el eco Estos árboles Siento la fuerza Por todo este lugar Me van a seguir Me van a seguir hasta el infinito Amigo Ahora ya no me podéis seguir Ahora ya no me podéis seguir Hijos de fruti O si Oigo pasos Me están siguiendo Espero que no Vale Vale, si, si, si Es por aquí Es por aquí Es por aquí Pero hacia donde ¿Dónde? ¡Hola! Lo conseguiste Claro que sí Este es el jefe Tarful Tengo una misión Del maestro Cordoba Estaba buscando Un artefacto Encontrarlo Podría salvar A los Jedi Cordoba Halló sabiduría Arriba del árbol Del origen Busca respuestas allí Es gigantesco No sé por dónde empezar Quizá encuentres Una forma de subir Por las raíces Casi todo está sumergido Necesitarás el respirador Hostia ¿Vamos a ir por el agua? Gracias ¿Qué haréis ahora? Lo único que podemos Seguir luchando Suerte Nos veremos Respirador subacuático Explora zonas nuevas Bajo el agua Me gusta ¿Pero hacia dónde Me tengo que ir? Pues... Parece que hacia allí ¿No? ¡Abajo! 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 Oye ¿Qué hay? Oh, Duralio No sé qué es, pero... Va a flipar, ¿no? ¿Y hacia dónde tengo que ir? Parece ser que tengo que ir hacia ahí ¡Uh! ¡Atacad al enemigo! ¡Necesito un segundo! ¡Hola! ¡Lo estoy siguiendo! ¡Joder, qué castañas! ¿Qué castañas dan estas mierdas? ¡Uy! ¿Estás bien? No, no lo estás Vale Ni Tarful pudo contenerlos eternamente No pararán hasta aniquilar a todos ¿Por aquí? Oh Pues... ¡Para abajo! ¡Hostia! ¡Surfing US 6! ¡No! ¿He muerto? Ah, pues no, no No he muerto Pero... Ah, sí Es que había muerto Yo qué sé Se había quedado... Se había quedado muy pollastre ese ¡Mierda! ¡No! Oh, mierda Esas cosas me dan mal rollo Ya ve Viniendo de ti eso es fuerte ¡Ah! ¡No! Vale Oye ¡Para abajo! Hostia Que estoy sin vida Justo a tiempo ¡Ve un enemigo! ¡Se ha murido! ¡El nuestro! ¡Vamos a acabar ¡Vamos a lo siguiente! ¡Allá va! ¡De acuerdo! ¡Dame, BD! ¡BD! ¡Aquí! ¡Ven aquí! ¡Tontorron! Vale ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡No! ¡Venga, vamos! ¿Y ahora qué? ¡Ay! Esta no era la ayuda que yo quería Pero... Vale Ah Pues nada Está guapo Este sitio Dentro de Kashyyyk El imperio se habría metido tanto con Kashyyyk Si no hubiéramos intervenido Los Jedi simbolizamos la esperanza Pero... Atraje a la Inquisición hasta aquí Mari y Tartul confiaron en mí ¿Los he vuelto a poner en peligro? Pues probablemente sí, claro No nos vamos a mentir No vayas a mentirte La mentira lleva al lado oscuro Lo sabes Vale Bien, 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 bien Hemos hecho esto Vamos por aquí No sé qué tengo que hacer ¡Pero dale! ¡Y dale! ¡Uh! ¡No puedo alcanzarlo! En serio Le ha dado, ¿no? Su compañero ¿Ya? ¡Más fuerte! ¿Ya? Vaya mierdas ¿Me habéis decepcionado? ¡Ojo! ¿Esta es la mala malosa? No Pero es un malo Malo malete ¿Qué es esto? ¿Es una rata jugando a ser Jedi? Le dice al gran inquisidor Que no cometerías la estupidez De volver por aquí Especialmente después de haber aplastado La resistencia Me encanta equivocarme ¿Y este quién coño es? ¿Debería acordarme? ¡Uh! Vale, vale, vale ¡Sopen USA! ¿Ya está? ¿Solo eso? ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Uf! ¡Agárrate! ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡Piii! ¡Buah! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carl! ¡Joder! ¡A ver! ¡Hostia! He de reconocer que tienen la puntería de unos unos Troopers Porque, macho ¡Qué malo malote, ¿no? ¿Yo puedo subir por ahí? ¿Debería poder subir por ahí? Objetivo completado Encuentra un camino Pues igual es por ahí Vamos, vamos ¡Oh, ostia! ¡Uy! ¡Ahí está! Árbol del origen Vamos a meditar Me ha gustado Esta escena está guapa A ver, he de reconocer que la mecánica del Surfing USA Que la llamo yo Está graciosa ¡Eh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ya será babosa! ¡Necesito un estimulante, bebé! ¡Bebé! ¡Hostia! ¡Lánzame un estimulante! ¡Vamos! ¡Total! Teniendo aquí esta mierda ¡Hago así! De hecho, he conseguido otro punto de habilidad Bastante, bastante Easy peasy, ¿eh, gente? Porque... No, vea ¿Volverán a salir? ¡Hostia! ¡Hijos de puta! ¡Vuelven a salir! ¡Vuelven a salir! Oye, ¿y yo pa' dónde voy? ¡Ah, pa' allí! ¡Ah, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Eh, hijos de puta! Tengo a otros hijos de puta esperándome aquí ¿Ves? ¿Qué haces, babos? ¡Sí! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! Te pupa al hijo de puta ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Por aquí no Pero por aquí Oye ¿Dónde sales tú? Venga pues Para arriba Ete Ete Wow ¿Para qué? Sí, parece que es por ahí ¡Hostia! Es el bicho que ha atacado a la novena hermana Oh shit Uh Eh ¿Qué está pasando? Míralo, es el minicar Así lograrás el éxito ¿Voy a aprender una nueva? No me gustas que el ego o las excusas sean un lastre para ti Olvida lo que temes perder y asciende rápido Vamos ¡Otra vez! Ah, pulsa A en el aire para realizar un salto Jedi ¿Qué es lo que hay? Bien Ahora llega hasta mí Puedes hacerlo Vale Un doble salto Me gusta Hay que volver a levantarse Mientras nos levantemos La lucha seguirá He vuelto a donde estaba antes de la purga Antes de que Tapal muriera Carl Ha restaurado su conexión con la fuerza Nuevas habilidades disponibles Mola Hay nuevas habilidades Tirón absoluto Usa la fuerza Un tirón poderoso Que atrae grupos de enemigos hacia Carl Mantener LT RT Mola Mola, 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 mola Y este Bueno, este es el que ya sabíamos Hostia, este tiene dos puntos de habilidad No sé si No sé Yo creo que este me tirará mucho Por el tema de los estimulantes Ya le daremos Ya le daremos de momento Simplemente guardamos Y gente Yo creo que lo voy a dejar aquí Nos estamos acercando al árbol Y yo creo que ya para el siguiente vídeo Lo hacemos todo de puta madre Ha estado bien Ha sido un vídeo bastante completito Una nueva zona Un nuevo bioma Me ha gustado Podemos meternos bajo el agua Podemos hacer doble salto Y... Y nada Vamos disfrutando este juego La verdad es que Un juegazo, eh Del 2019 Un juegazo Y... Y no sé qué más Qué coño Ya más queréis que os diga Que nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo a todas y a todas Chao, chao ¿Cómo lo has obtenido? Un.. Ya lo ha gustado Me hay fácil que te doble salto No... ¡